Hola, mi nombre es Joaquín Morales y soy director de programas internacionales en la Universidad Privada Boliviana. Hoy he venido a hablarles del programa de titulación paralela que tenemos con la Universidad de Londres. La Universidad de Londres es una de las universidades más reconocidas en el mundo, es la universidad principal de la ciudad de Londres y nosotros trabajamos con ellos ya desde hace cuatro años para ofrecer a los estudiantes de la UPB en las carreras de ingeniería comercial, ingeniería financiera, administración de empresas y economía, la posibilidad de estudiar al mismo tiempo en la UPB en un programa de titulación paralela con la Universidad de Londres. Esto permite a los estudiantes al graduarse tener tanto un diploma boliviano como un diploma inglés entregado por la Universidad de Londres cuya dirección académica es realizada por la London School of Economics que es una de las universidades top a nivel mundial para las ciencias económicas.